Bueno, nos encontramos con el comodoro Pedro Noti. Buenos días, Pedro. Bueno, feliz aniversario, el número 68. Correcto, 68 años. Fue creada esta unidad junto a otras 5 unidades. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta brigada fueron creadas en el año 49. Impresionante. Bueno, veíamos a toda la gente acá muy contenta. Es un orgullo para nuestra patria. Gracias a Dios, la Fuerza Aérea, la sexta brigada, tiene una muy buena convocatoria acá en Tandil. Y siempre se hacen presentes los amigos, las instituciones, municipalidad, ejército, universidad, etc. Bien, Pedro. ¿Cómo se planea el resto del año? ¿Cómo lo ves? Lo veo con una óptica muy positiva. He estado estos días en Buenos Aires en reunión con nuestro comandante, el jefe de la Fuerza Aérea. Y hay una visión de un apoyo de nuestro gobierno a recuperar las capacidades de la Fuerza Aérea concretamente y de las Fuerzas Armadas en general. Es lo que yo traduzco y le expreso a mi gente. Bien, Pedro. ¿Cómo va el tema del Pampa? Bien, el Pampita está volando bien. Como sabés, tenemos cuatro aquí en Tandil asignados en este momento y esperando algunos más para este año. Bueno, Pedro, que tengan un feliz aniversario y les deseamos, bueno, mucha suerte como siempre. Gracias, gracias por estar acá y acompañarnos en este día. Gracias. 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 Gracias.